4 grupos y la hemoglobina A, ustedes saben que hay varias hemoglobinas, me estoy refiriendo a la del adulto, está compuesto de 4 cadenas polipointíricas, 2 alfa y 2 beta, unidas por enlaces no covalentes. ¿Y qué forma? Dos límeros. Entonces, dos límeros idénticos, el alfa B1 y el alfa B2. Entonces, no entiendo. Acá están. Acá están la hemoglobina, sus dos cadenas alfa y sus dos cadenas beta. Entonces, la hemoglobina, no se olviden, es una estructura cuaternaria, a diferencia de la anterior, que es monomérita. Esta es tetramérica. Y su estructura, aquí está, miren, secuencia de aminoácidos, beta, alfa, y la otra, alfa, beta. Y la secuencia de aminoácidos. ¿Están? Bien. Ahora veamos su comportamiento. El comportamiento, hemos dicho, que ya no es una hipérbola, es una sigmo de, es una S, es una S. Miren su presión parcial. Tiene un P50 de 26 milímetros de mercurio, a diferencia de la hemoglobina casi de un tono. ¿No? Ahí está. Entonces, ¿qué hace la hemoglobina? Y hemos dicho, transporta hidrógeno y CO2 desde los tejidos de los pulmones. Y lleva cuatro moléculas de oxígeno desde los pulmones a las células periféricas. ¿No es cierto? Y ahí tenemos entonces la desoxihemoglobina y la hemoglobina oxigenada. ¿No? Es una reacción reversiva. ¿Está? ¿Y por qué esta curva sigmoideja? Porque esta es una proteína tetramérica. Y las proteínas que tienen múltiples unidades redesarrollan lo que se llama el cooperativismo o alosterismo. ¿Qué cosa quiere decir? Que el primer monómetro, cuando se une al oxígeno, lo hace con mucha dificultad. Porque tiene que romper enlaces para poder elevar al oxígeno. Pero como está formada de cuatro unidades, la siguiente unidad es favorecida por la oxigenación de la primera. Pero la tercera es muchísimo más favorecida y la cuarta proteína. Y eso gracias a que estas son proteínas consideradas como proteínas alostéricas o operativas. Porque una favorece a que se unan las otras. Por eso es que es esta curva sigmoideja. Como la hemoglobina, perdón, como la mioglobina solamente tiene una unidad, no puede tener esta curva sigmoideja. Esa es la explicación. ¿Está bien? Correcto. Ahora, cuando hablamos de la forma T o desoxidemoglobina, ¿qué cosa quiere decir? Baja afinidad por el oxígeno. ¿Y eso por qué? Porque los dímeros, que hemos dicho, alfa y beta, interaccionan a través de enlaces y ónicos y puentes de hidrógeno débiles que restringen el movimiento de las cadenas. O sea, las comprimen, ¿no? Las sellan. Pero cuando el oxígeno se une, ¿no? Rompe estas uniones. Entonces, la unión del oxígeno A provoca ruptura de algunos enlaces y entonces les queda libertad para que el oxígeno pueda ingresar. Y eso se llama hemoglobina oxigenada. Entonces, tenemos dos tipos de la hemoglobina, ¿correcto? Ahí está. Y entonces, acá está el estado T sin oxígeno y el estado R con oxígeno. Miren, ¿qué diferencia hay? Miren ustedes, acá está la unión del oxígeno. La desoxidemoglobina, el átomo de fierro, el átomo de fierro, acá, está 0,4 ámstrons fuera del plano del LEN, de modo que el grupo E queda curvado. Entonces, ¿qué les he dicho? Que este oxígeno rompe los enlaces y rompe la estructura de la hemoglobina. Y acá está, miren, el estado T sin oxígeno, cómo están los aminoácidos y los enlaces que forman. Pero, cuando el oxígeno ingresa, miren, hace un torcimiento del plano y miren cómo están los aminoácidos. Las interacciones son diferentes. Es lo que pasa cuando el oxígeno produce cambios estructurales de la hemoglobina tras la unión del oxígeno. ¿Ya está? Muy bien. ¿Qué más podemos decir? ¿Por qué decimos que la hemoglobina tiene un efecto báfrica? Porque, miren, la hemoglobina oxigenada es más ácida que la hemoglobina desoxigenada. Y eso, ¿cómo sabemos? Por el valor del pk. Miren, la hemoglobina oxidada, ¿qué pk tiene? 6.7. Por lo tanto, es más ácida que la hemoglobina desoxigenada que tiene un pk sin. En evitar los cambios bruscos del pk, solamente por el cambio del pk. Y acá está, el pk de la histidina, ¿no les dije yo? Hay un aminoácido clave en el comportamiento. Pero, miren ustedes, ¿cómo se modifica cuando existen protones? Cambia el pk a 6.7 cuando se oxigena. Y 7.9 cuando está sin oxígeno. ¿No? Y acá lo dice. El pk de la histidina, que es aproximadamente 7, tiene la especial propiedad de modificarse en función que la molécula esté unida al oxígeno. La oximoglobina es un ácido más fuerte que la hemoglobina desoxigenada, porque su pk es menor. Miren acá, hemoglobina desoxigenada no se ha unido al oxígeno, acá se ha unido al oxígeno. ¿Y cuál es su pk? 7.9. Aquí está el oxígeno unido. ¿Cuál es su pk? 6.7. Y eso es. Y aquí están. Miren el comportamiento de la hemoglobina a pH 7.3. Y el comportamiento de la hemoglobina desoxigenada, con un pk 7.9. ¿Sí? Miren la modificación del pH. Miren la modificación. Entonces, la concentración de los protones, ¿no? Es gracias a la hemoglobina oxigenada. Bien. Vamos a terminar. ¿Qué clases está ahí? Vamos a terminar. Entonces, hablando, ¿qué factores modifican la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? Vamos a ver aquí que tenemos varias sustancias. Vamos a ver. Primero, esta unidad depende de la presión de oxígeno y el aumento de la presión parcial del CO2. Esta afinidad de la hemoglobina por el oxígeno también influye la disminución del pH. También influye la presencia de un metabolito que se llama 2,3-difosuclicerato, que es un metabolito que se forma cuando el glóbulo metaboliza la glucosa. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver. Vamos a analizar. A ver, miren. El efecto Bohr. ¿Qué cosa es el efecto Bohr? Miren. ¿Qué están viendo acá ustedes? Varias curvas. A diferente pH. Miren, la que está más pegada al lado derecho tiene un pH de 7,4. Y las que van hacia el lado, perdón, la que está al lado izquierdo tienen un pH de 7,4. Las que están a la derecha tienen un pH menor de 7 o de 6,6. ¿Qué cosa está diciendo? Que cuando la curva es más pegada a la izquierda, ¿qué quiere decir? Que tiene más afinidad por el oxígeno. Y cuando está pegada a la derecha, ustedes están viendo acá, tiene menos afinidad por el oxígeno. En otras palabras, ¿quién está influyendo? La concentración de iones y de morir. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a cambiar el pH pulmonar con el pH de las células periféricas. ¿Por qué? Porque con esta diferencia de pH, la hemoglobina va a liberar el oxígeno que trae de los pulmones a las células periféricas. Por cambio de pH. ¿Vieron? A ver, vamos a leer. ¿Qué cosa es el efecto Bohr? La disminución del pH reduce la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Miren cómo juegan los iones hidrógeno en el metabolismo en el hombre. Miren, la disminución del pH reduce la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Y eso es bueno? Claro que es bueno. Porque va a permitir que la hemoglobina libere el oxígeno a las células periféricas. ¿Cierto? De otra manera, ¿cómo podríamos funcionar? Vamos a leer. Entonces, la liberación de oxígeno aumenta cuando? Cuando se reduce el pH o aumenta la concentración de protones. O cuando hay mayor pCO2. ¿Por qué cuando hay mayor pCO2? Porque el pCO2 que se produce del metabolismo de los alimentos. Cuando nosotros hemos comido, hemos ingerido alimento, este se metaboliza, ya les he dicho. ¿Y cuál es el producto? CO2, protones, ácidos. Muy bien. Este CO2 se convierte en bicarbonato. Y el bicarbonato al disociarse, ¿qué produce? Protones. Ahí está. ¿Ven? Muy bien. Se produce una desviación a la derecha. Aquí está. Cuando baja el pH, se está transformando la curva. Se está yendo la curva de afinidad a la derecha. Y eso, ¿qué quiere decir? Que se está estabilizando la forma T. ¿Qué tenemos acá? La liberación de oxígeno que se produce en las células periféricas. Hemoglobina oxidada. ¿Qué está haciendo los protones? Están liberando el oxígeno. Ahí está. Están liberando el oxígeno. Bien. Bien. Listo. Ahora. Entonces, el efecto Bohr. La liberación de oxígeno de la hemoglobina. Ya hemos dicho. Se produce una desviación a la derecha, estabilizándose la forma T. ¿Qué quiere decir? Que a menor pH se requiere mayor presión de oxígeno para alcanzar una saturación determinada de oxígeno. Claro. Miren. A menor pH se requiere más cantidad de presión parcial de oxígeno. Es lo que está diciendo. Y eso está en la curva. ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces, el efecto Bohr refleja que la desoxihemoglobina tiene mayor afinidad con los protones que la forma oxígeno. Y se debe a que grupos disociables de las cadenas laterales de isquidina tienen mayor pK que la desoxihemoglobina. Que es lo que les he mostrado. De tal manera que al incrementar los protones, hacen que estos grupos se protonen y formen enlaces iónicos, estabilizando la desoxihemoglobina. Y, consecuentemente, la disminución de la afinidad por el oxígeno. Lo contrario. Mayor afinidad por el oxígeno. ¿Cuándo se produce? Cuando se eleva el pH. Cuando se reduce la concentración del BCO2. ¿Y hacia dónde va la curva? Hacia el lado izquierdo. Estabilizándose la forma R. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Acá? ¿No es cierto? Acá está. Esta es la interpretación de las dos uñas. Y acá está mejor. El efecto Bohr. Siempre con esquemas nosotros podemos entender. Miren. El CO2 que producimos, producto del metabolismo, pasa a los glóbulos rojos. Se hidratan. Nosotros los glóbulos rojos tenemos una enzima. La negraza carbónica. ¿Y qué forma? El ácido carbón. Pero este se ioniza. En bicarbonato y protones. El bicarbonato sale en compensación con el cloruro. No. ¿Y qué pasa con el protón? O sea, la gradiente de pH. La concentración de iones hidrógeno. Reacciona con la hemoglobina oxigenada. ¿Y qué hace? Lo desplaza. ¿Y qué libera? El oxígeno. El oxígeno que luego pasa a los tejidos. Ahí está. Ese es el efecto Bohr. ¿Les gusta en un texto? ¿Les gusta en un esquema? Ustedes escogen. Vamos a ver. La concentración de protones. Como la de CO2. En los capilares del tejido. Metabólicamente activo. Es mayor que los alveolos pulmonarios. Correcto. En los tejidos el CO2. Se convierte en ácido carbónico. Por la negraza carbónica. Y pierde protones. Los protones. Contribuyen a reducir el pH. Correcto. Esta gradiente diferencial de pH. Pulmones tengan un mayor pH. Y tejidos un menor pH. Favorece la descarga de oxígeno. A los tejidos periféricos. Y la carga de oxígeno en los pulmones. Miren cómo influye. Entonces la concentración de iones hidrógeno. ¿Vieron? Ahí está. Conclusión. Pulmones. pH más bajo. Que en tejidos. Con metabolismo activo. ¿Qué hay? La hemoglobina. Capta oxígeno. Y la hemoglobina. Libera protones. En el músculo. Activo. ¿No es cierto? El pH más bajo. Por producción de protones. ¿Qué hay? La hemoglobina. Libera oxígeno. Y la hemoglobina. La hemoglobina. Y la hemoglobina. Y la hemoglobina. ¿Listo? ¿Qué más hemos dicho? Hay otra sustancia. 2, 3, bifosfoglicerato. Que también influye. Sobre la afinidad. De la hemoglobina. Por el oxígeno. A ver. Miren. Acá está la hemoglobina. Oxígena. Cuando en los tejidos. Hay esta sustancia. 2, 3, bifosfoglicerato. ¿Qué pasa? Libera el oxígeno. Ahí está. Y se posiciona. O reacciona. O reacciona. Con la hemoglobina. ¿Qué está haciendo? La oxígeno. La oxígeno. La oxígeno. La está transformando. En desoxigeno. ¿Para qué? Para liberar oxígeno. Y eso está bien. Claro que está bien. Porque necesitamos. Liberar oxígeno. Vamos a ver. El efecto 2, 3, bifosfoglicerato sobre la afinidad por el oxígeno. ¿Qué hace? Reduce la afinidad por el oxígeno desplazando la curva de disociación del oxígeno a la derecha. ¿Cómo funciona? Se une a la desoxi hemoglobina estabilizando la forma T de la desoxi hemoglobina. Una molécula de 2, 3, bifosfoglicerato se une en una cavidad de la hemoglobina formada por dos globinas beta. ¿Y qué va a haber? Una enlace iónico formado por las cargas positivas y cargas negativas. ¿Cómo así? Miren. Este es el compuesto 2, 3, bifosfoglicerato. ¿Qué tiene fósforo? ¿Y qué carga tiene el fósforo? Carga negativa. Esta es la hemoglobina donde se posesiona este compuesto acá, en este bolsillo. Sus cargas negativas del fósforo con las cargas positivas de estas globinas hacen un enlace iónico que hace que se sitúen en este centro, en este corazón. Y evita que el oxígeno se fije. ¿Quién se va a fijar? Se fija esta sustancia, pero no el oxígeno. Ahí está. Entonces, vamos a leerlo. El 2, 3, bifosfoglicerato es un efector que actúa a más largo plazo, permitiendo la adaptación a cambios graduales de la disponibilidad de oxígeno. Se une a la del oxígeno-globina en una cavidad existente entre las cadenas de acá. Y establece interacciones con los grupos positivos de las globinas que rodean esta cavidad, estabilizando la estado T. Acá se ve mejor, acá están las globinas con carga positiva y el 2, 3, bifosfoglicerato con carga negativa. Ven acá, aquí están las cadenas. Entonces, se fija él, evitando, liberando el oxígeno. Por eso que esta es una sustancia que disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Si esto lo representamos con las curvas, miren, acá está, la saturación con el oxígeno y la presión parcial de oxígeno. Cuando no hay esta sustancia, miren cómo es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Pero si ponemos 0,1 molar de esta sustancia, miren cómo es la curva, se va a la derecha. La aumentamos 10 veces más, más a la derecha. ¿Qué quiere decir? Que hay menos afinidad por la saturación con el oxígeno. ¿Bien? Vamos a concluir diciendo, factores que desplazan la curva de disociación oxígeno-nogobina. Hemos dicho que la curva roja es la normal. ¿Quién desvía a la derecha? La derecha quiere decir menos afinidad. Cuando disminuye el pH, cuando aumenta el pH, cuando aumenta el pH, cuando aumenta el 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3. ¿Quiénes disminuye? Perdón, ¿quiénes favorecen? A la izquierda. Cuando aumenta el pH, cuando disminuye el pH 2 y cuando baja el 2, 3, 2, 3, 2 y 1. Listo. Este es el resumen. ¿Está claro? ¿Me han entendido? ¿Está clara la explicación? Dígame. Vamos a ver para explicarlo. Acá, la mioglobina, hemos dicho. ¿No es cierto? Hemos dicho que la mioglobina tiene más afinidad por el oxígeno a todas las presiones de PSO2. Y eso, ¿por qué? Porque es una sola molécula monomérica. Eso es. Es una sola molécula monomérica. Por eso es que el músculo prefiere esta curva. Siempre tiene grandes cantidades de oxígeno. Esta otra curva es porque son subunidades. Varias unidades que en forma gradual van incrementando la captación de oxígeno. Al comienzo, como he dicho, con dificultad. Hasta que vencen esas resistencias de los enlaces hidrofóbicos o iónicos. De tal manera que las siguientes subunidades sí lo hacen con mayor avidez o con mejor rapidez. ¿Está bien? Bueno, entonces, hasta acá hemos terminado lo que quedaba de la clase anterior. Vamos a hacer cinco minutitos de descanso y empezamos con la siguiente. ¿Ya? Cinco minutitos. No sé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agucha! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.